Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Estos días estamos leyendo los evangelios posteriores a la resurrección de Jesús. En todos se aparece siempre el Señor diciendo, paz a vosotros. Estad tranquilos, no tengáis miedo, soy yo. Y aparece con sus llagas en las manos y los pies, que son sus condecoraciones. En esas llagas estamos tú y yo. Él se ha tatuado esos dolores de los clavos y no se los quiere quitar después de resucitar, para acordarse siempre de nosotros. Y el evangelio que leemos es este, que Tomás, el Señor se apareció a los apóstoles, pero Tomás no estaba con ellos. Los apóstoles tenían un alegrón enorme, imagínate lo que supondría para ellos ver a Jesús otra vez vivo, con la señal de los clavos, con la lanzada, pero vivo. La Virgen los mantuvo unidos en el tiempo de espera en esos tres días. Y claro, en cuanto Jesús apareció, removió los cimientos del mundo entero. Ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y si Jesús ha resucitado, es que eso lo cambia todo. Ellos cambiaron su vida radicalmente y pasaron de tener miedo y estar escondidos, a decidir a dar su vida por esa verdad, por esa realidad, que no podemos negar ni engañarnos. Cristo nos ama, Dios vive, Jesús está vivo. Y eso lo cambia todo. Un matrimonio mayor de otro país. Ella es creyente, él no. Y un día él, pues al volver de casa, volviendo, de repente, entra a la casa y le dice a su mujer, oye, que nunca me lo habías contado. Y la mujer se le quedó mirando. ¿El qué? ¿El qué no te he contado? Dice, pues que Jesús está vivo. Y la mujer se quedaba pensando, diciendo, te lo he dicho mil veces, solo que tú nunca quieres ir a la iglesia. Y él dijo, es que hoy he ido a la iglesia y el cura ha dicho que Jesús está vivo, que ha resucitado. Y la mujer estaba impresionada diciendo a este, ¿qué le pasa, no? Había tomado conciencia de lo que supone eso. Oye, ¿qué supone para ti y para mí que Jesús haya resucitado? Es que eso, decía este hombre, es que solo cambia todo. Si Jesús ha resucitado, hay un punto en el que mirar. Hay un horizonte, hay un norte al que ir. Ahora ya no es esto de naufragar o sobrevivir, sino de caminar hacia ese punto, hacia la vida eterna, hacia Jesús. Es que solo cambia todo. Y eso fue lo que les pasó a los apóstoles y a los primeros cristianos, que se jugaban la vida con alegría, con tal de extender el amor de Dios. Mirad como Dios nos quiere. Que la vida se vive, es mucho más maravillosa, tiene más sentido con el Señor. Y de hecho, de los primeros cristianos se decía eso. Mirad como se aman, la fuerza que tienen, a pesar de que se jugaba en la vida. Pero ellos veían la vida aquí abajo como una gota en comparación con el océano del cielo. Y veían que la vida aquí, si aquí abajo la vida es maravillosa, a pesar de las dificultades, imagínate cómo será la vida en el cielo. Y por eso, dieron su vida por ese mensaje. Vale la pena hacer ver al mundo que Dios es amor, que Dios está vivo, que está cerca de nosotros. Así que no podemos ignorar esa realidad. Es una gran noticia y por eso, en pocos siglos, se convirtió el Imperio Romano. Porque ellos eran coherentes. Y claro, es un revulsivo. Es un revulsivo. Y en pocos siglos más, se convirtió todo el Occidente. Es que llena de fuerza, de paz, de alegría. Todo, ¿no? Es un horizonte distinto. Cambia toda nuestra vida. Total, que en este domingo leemos que el Señor se aparece a los apóstoles, pero Tomás no estaba con ellos. Y claro, los apóstoles, en cuanto apareció Tomás, pues a los pocos días, de repente le dijeron, hemos visto al Señor. Y él les miró como descreído, diciendo, ¿qué me estáis contando, no? Hasta que no meta la mano en el costado, hasta que no vea las llagas de los pies y de las manos, no creo. Y todos somos así, como Tomás. Reaccionamos así, Señor. Y nos aislamos. Claro, hay mucho colapso en aislarse, en juntarse solo. Cuando uno se aísla, cuando uno vive su fe a su manera, pues, ¿qué pasa? Que algunas cosas las acepta, otras no. A veces nos consideramos quizá más genuinos, ¿no? O más. Y vemos que la fraternidad es superficial, superflua, ¿no? Que no hace falta, o que... Pues uno colapsa fácilmente. Cae en esa soledad donde el pecado vive tan cerca, ¿no? Y tenemos que aprender eso, a estar muy unidos, más ahora que nunca. Vemos que la unión hace la fuerza. Que si todos luchamos, que si todos estamos unidos, que si todos nos cuidamos, nos perdonamos, nos avisamos, nos ayudamos, pues, todo funciona mejor. No perdemos la alegría. Y pasa lo mismo. Si estamos unidos a ti, Jesús, no perderemos la alegría. Los apóstoles estaban unidos con la Virgen, pero Tomás no. Y el Señor, pues, nos espera, quiere que estemos unidos. Quiere que pongamos los medios. Él nos da su vida si nos unimos a Él. Señor, yo sé que tú estás vivo y ¿qué supone para mí que tú estés vivo? Porque eso lo cambia todo. Sé que me ves, que me oyes, que me escuchas, en las dificultades, en la miseria, en el dolor, en la enfermedad. En las alegrías. Señor, que te lleva a todas partes. Pero Tomás se perdió ese acontecimiento. No estaba con los demás apóstoles. No estaba, pues, en la iglesia. Estaba desconectado de esa realidad, de la acción de Dios, de ese brillo divino. Y, por tanto, pues, perdía trascendencia a su vida. Perdía paz, serenidad. Todas las acciones que hacemos, cuando no las ponemos con el Señor, pues, pierden ese brillo divino. Porque Jesús quiere aprovechar nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestras alegrías. Quiere aprovechar todo. Es como si haces una tesis o un gran trabajo y luego se te borra el ordenador o no lo entregas. Pues, si no ponemos las cosas en las manos de Dios, es como hacer un trabajo y luego no entregarlo al profesor en el cole. Claro, nos quedamos sin, 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 sin lo mejor, que Dios lo aproveche todo eso que estamos haciendo. Es como vivir entreteniéndose pero sin llenarse. Es como usarse pero no quererse. Total que Tomás, pues, se perdió ese episodio. No se perdió por su misericordia. Por eso celebramos el domingo de la divina misericordia. Pero tenía todas las disposiciones para perderse. Mientras que el resto de apóstoles mantenían esa unidad. Tomás ya había abandonado la barca de la iglesia. Se quedó solamente en el aparente fracaso de Jesús en la cruz que no, que Jesús triunfa en la cruz y no quiere creer. Tiene una actitud ya de pesimismo, de indiferencia a Jesús que eso a mí no me pase. Señor, yo quiero creer. Señor, a lo mejor me pasa que yo estoy en la iglesia pero pacto con unas cosas, con otras no. O no acepto del todo, soy un poco incrédulo como Tomás. Que no quiero ver la belleza de la verdad, la libertad de la verdad. como la verdad nos libera. La hermosura de esa verdad que es que Dios está vivo. Jesús, que tú estás vivo, que estás cerca de mí, que has muerto por mí en la cruz y has resucitado también por mí y para mí. Y yo no me puedo engañar. Y hay veces, Jesús, que me fío más de mí y hago mi religión a mi modo, con mis cosas, pero en el fondo me estoy engañando. Porque lo primero que hacemos es quitar la cruz. Y tú, Señor, sé que cuentas con la cruz, que cuentas con las dificultades. Pero la cruz no entra en nuestros planes. Enseguida queremos quitarlas, pero es curioso que cuando hay personas que les ha tocado la cruz de algún modo así peculiar, pues con un hijo enfermo o con síndrome de Down, en cuanto les preguntas a los padres, oye, ¿tú cambiarías a tu hijo? ¿Le quitarías esa enfermedad si pudieras? ¿Cambiar ese hijo por otro? Todos te dicen, ni hablar. Yo le quiero así como es. Me está llenando de fuerza, de alegría. Es curioso. Señor, cómo tú usas otros caminos para hacernos felices. Y hay veces que incluso nos comparamos y pensamos, bueno, después de todo yo no hago tanto mal a nadie, ¿no? Bueno, quizá porque nos ha alcanzado más el amor de Dios. Pero debemos ser heroicos. Debemos demostrar, Señor, con nuestra vida que tú estás vivo, Jesús, que me estás escuchando, me estás oyendo. Y hay veces que como Tomás podemos estar engreídos, ¿no? Con falta de humildad o pensando que ya somos mejores que la media, ¿no? Que ya hago mucho ni hablar. Tenemos que hacer todo el bien que podamos con tu ayuda, Jesús. Sería una pena que redujéramos la vida cristiana y la religión a estar a gustitos, ¿no? Sin compromisos y al contrario, ¿no? Si realmente vibra la realidad de que tu Señor ha resucitado, es que eso me tiene que cambiar la vida entera porque me va a llenar de alegría. Es un horizonte nuevo. Es una maravilla saber que estamos en las manos del Señor, que tu Señor me quieres, que eres muy grande, muy grande y por eso estás tan atento a mis cosas pequeñas. Hemos visto al Señor. Tomás, hemos visto al Señor. No nos podemos engañar. Esto lo cambia todo. Y Tomás reaccionaba, ¿qué vais a ver, no? ¿Qué vais a ver? Dejaos de rollos, ¿no? Y además Tomás se justificaría. Mira aquí vosotros, ¿no? Yo ya he salido fuera, yo ya estoy haciendo mi bien, ¿no? Y no quiere ver la misericordia de Dios, la belleza de la verdad. Tan liberadora. A Tomás le parecía que era demasiado bonito para ser verdad. Y prefería creerse su visión, su experiencia subjetiva y real, cómoda, su mentira falsa, quizá. El caso es que él estaba derrotado, pesimista. Y no quería seguir, ¿no? Sin embargo, el resto de apóstoles pues le pondrían la cabeza como un bombo. Oye, que sí. Que es que no te lo puedes imaginar. Pero que le hemos visto. O sea, es alucinante. Esto cambia tu vida entera. La tiene que cambiar. Él intentaría justificarse, pero... Y él decía, mientras no vea la herida de su costado y no meta las manos en sus llagas de las manos de los pies, no creeré. Y se marchó. Y San Pedro estaría diciendo, joder, con este, ¿no? Mira cómo viene. El caso es que es muy bonito porque el Evangelio dice a la semana Tomás estaba esta vez con ellos. Se ha dado cuenta de que Jesús sin ti no estamos bien. Sin ti, Señor, nos falta el corazón. No podemos vivir sin ti. Nos faltaría el oxígeno, el suelo, la gravedad. Es que no... La vida sin ti no existe. Somos ceniza. Y Tomás estaba con los apóstoles. Probablemente sería domingo. Y estaba unido a los demás. Unido a la Virgen, al Señor. El caso es que de repente se apareció Jesús con todos. Y volvió a decir lo mismo. Paz a vosotros. Y fijaos qué bonito que enseguida dijo ven Tomás, ven. Y usó las mismas palabras que usó Tomás la otra vez. Directamente. Fijaos cómo Jesús sabe todo. Le llama por su nombre. Le dice que se acerque. Y usa la misma frase. Ven Tomás, pon tu mano. Trae tu mano. Métela en mi costado. Mete tu dedo en mis manos. Mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Fijaos. Y Tomás por dentro pensaría tierra, trágame. Ahora mismo. O sea, Tomás no diría nada. Se quedaría. ¿Y qué pensáis? ¿Que metería las manos en el costado y en las llagas de las manos? Pues yo creo que no. Que era tan evidente que Tomás cayó de rodillas y que por dentro y por fuera dice el Evangelio que Tomás dijo Señor mío y Dios mío. No metería las manos en el costado de Jesús porque era tan evidente y Pedro diría vas a meter hasta la oreja. O sea, te vas a enterar chaval. Vas a meter todo. Pero Tomás diría Señor mío y Dios mío. Señor, y yo soy como Tomás. A veces quiero tocar y si no, no me creo nada. O quiero y qué tonto soy Señor, que no me fío de ti. ¿Y cómo se apareció el Señor? Como esa imagen de la divina misericordia. Así. Que vemos esa imagen inspirada por el Señor a Faustina Kowalska. Que vemos al Señor con las llagas de las manos de los pies y que de la llaga de su costado se asoma su corazón con esos dos rayos de agua el azul del bautismo de la confesión que nos lava que nos perdona y luego de la sangre de su cuerpo y sangre de la Eucaristía que es lo que nos da la vida lo que nos hace hijos de Dios y lo que nos da la vida eterna el bautismo y la Eucaristía. Y tú Señor que nos miras con cuerpo como nosotros cuerpo glorioso que además estás caminando hacia nosotros que nos quieres dar un abrazo que levantas la mano derecha como bendiciendo que es la mano de la confesión también la mano que bendice para la transustanciación para la misa que maravilla Señor que cerca estás de mí y ahora yo te digo lo mismo Señor mío y Dios mío pero qué tonto soy cuántas oportunidades Señor me das de que no me separe de la iglesia de que no me separe de los sacramentos que sí que habrá sacerdotes que no sé qué obispos y tal y papas antes en el pasado y la iglesia y claro si es que está hecha de pecadores y yo también el primero y tú la iglesia somos todos somos pecadores pero tú Jesús con tu infinita misericordia la iglesia Señor somos todos sobre todo la iglesia es el corazón de Jesucristo y ahí es Señor donde yo tendré toda mi vida donde yo puedo vivir de verdad donde puedo aprender a perdonar porque tú me perdonas donde puedo aprender a querer porque tú me quieres donde puedo aprender a servir Señor porque tú me sirves cuando uno está en la iglesia le suceden cosas increíbles cuando estoy cerca de ti Señor tú me prestas tu corazón para querer a los demás y también le dijo Jesús en el domingo de la divina misericordia le dijo a Faustina Kowalska pon esta frase abajo Jesús en ti confío lo que más me duele es que no quieran confiar en mí las almas Jesús en ti confío y conseguirán más gracias y obtendrán todas las gracias de mi corazón los que reciten esa frase los que confíen en mí Jesús en ti confío y hoy Jesús quiero confiar en ti en tus sacramentos en la iglesia en la santa misa en la confesión Tomás no sea sin crédulo sino creyente Jesús pues hoy le damos las gracias a Tomás porque nos ha hecho creer de verdad Tomás hoy acrecienta nuestra fe y tenemos tú y yo la responsabilidad de hacer que mucha gente crea hoy en el siglo XXI somos los apóstoles del siglo XXI debemos sacar la iglesia adelante manifestar hoy y ahora que Cristo vive con tu vida por eso Jesús no me quiero separar de ti y de los sacramentos no me trae la mano en tus llagas porque es evidente Jesús hace falta más fe para no creer en nada que para creer en Jesús Señor es que es tan maravilloso es tan bonito tan precioso llena tanto Señor saber que me quieres tanto por eso madre mía aumentame la fe Jesús en ti confío madre mía en ti confío aumentame la fe quiero nunca separar jamás separarme de ti jamás separarme de mi familia de mis amigos y hacer que mucha gente esté cada día más cerca de ti que encienda la luz del alma de los demás y que los acerque al Señor a ese Cristo de la divina misericordia porque el mal tiene un límite que es el amor de Dios Dios no va a dejar que el mal venza ya nos lo ha dicho no y yo ahora tengo que hacer lo mismo que tú Jesús llevar acercarte a todos a la iglesia a tu corazón Señor acoger perdonar consolar servir Jesús en ti confío María en ti confío te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí que me has comunicado que me has comunicado que me has comunicado en esta meditación en esta meditación que me has comunicado en esta meditación que me has comunicado que me has comunicado Gracias por ver el video.